vamos a ver los trucos que ha aprendido Aiko bueno que le he enseñado más bien a ver, ahí va Aiko, vueltas vueltas, vueltas vueltas, vueltas sentado dame la mano ahí, ahí, la mano muy bien a ver, ahora, abajo muy bien, otra vez para los que no vieron vueltas vueltas, 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 vueltas vueltas, 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 vueltas a ver, sentado dame la mano la mano, hey, sentado no, 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 arriba, arriba, arriba vueltas, sentado la mano, dame la mano la manita dame la manita hola, la manita abajo muy bien, a ver, última vez vueltas, 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 vueltas sentado, dame la mano, muy bien, ahora abajo, perfecto, ahí está, y adiós a la camarico, adiós, bye bye bye.